Jugando con seguidores en clasificatoria me dan más 18 puntos. El esquema está en la parte superior. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ejército ya no prevalece. ¡No, está ahí! ¡Sí, me llegó! ¡Ahí está ahí! ¡Está ahí! A la orilla de la campaña. No, este leo. Tengo miedo, pa. Por acá andaba uno, este leo. A la bestia, parece que no se me sube. Ahí están dos, Etilin. Ahí están dos. Están dos campeones, te veo. A ver si me sale la jugada gangrena, Etilin. ¿Alguien, Etilin? ¿Alguien, Etilin? ¿Alguien, Etilin? ¿Alguien, Etilin? Ah, tomé uno que se cayó y tomé otro que está arriba. Buena, Etilin. La bestia, Etilin. Está bien suave, eh. Está bien tocado, Etilin. Está bien tocado, está bien tocado. Buena, pa. Hay más gente, eh. Está acá atrás, Etilin. Me tomó, me agarré mi adrenalina. A ver si no lo puede. ¿Hay gente acá? Va. ¿A ver si no lo puede? ¿Alguien, Etilin? En las paredes amarillas tienen Vamos a sentar arriba 그렇게 temen ¡Más queimbi! ¡Oh! ¡Más queimbi! Tengo gente en 150 Hola, a ver si me salve Cuérete, 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 cuérete Creo que yo es el pase Ah, ya lo tengo No manches, está uno arriba aquí en la casa de Tilly ¿En esta casa? Sí, en esta casa de café Está arriba en el último piso No manches, me puse suave con la mordida No manches, me puse suave con la mordida